Yo, hola. Aquí estoy yo, con mi amiguita nueva. Chequea a ver. Para los que saben es lo que es esa vaina, es un pre-mantle. ¿Cómo se dice esa vaina en español? No sé. Yo no creo que eso se vea allá. Es un caballito, como insectos que vuelan. Es un caballo del diablo. Ay, es el caballo del diablo. El diablo es chiquito. Y mira, ella se echa cuando se acercan. No, y se echa para allá cuando se acercan. ¿Cómo que dice? ¿Qué te quiero? Esas son las que parecen hojitas. La salud. La salud. La salud. La salud. La salud.